Si de plano nos hacen un mal amago, estos hijos de perra con araña, me pongo el otro miedo. ¿El qué? El tifón. En esta base no te pongas el tifón, porque nos van a obligar a entrar a base y no vas a poder entrar nunca. Pues te estoy diciendo, si de plano nos dejan entrar acá o si va mal, me pongo el otro miedo. Que no, que no. Se pone en mi entorcaso el incinerador o lo que sea, pero es que con el tifón no vas a dar a nadie. Se van a meter en base y no vas a poder entrar, porque te van a pegar en un toscar sañazo y te van a matar. ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? Falta tanto por la Eriks armada. Uy, ese lo agarró a alguien ahí. Casi se lo coge del perro, güey. Ahí está la ponencia también, en la derecha. También está la pinche taquera esa de mierda. A ver, me meto en base. No, un viajezote. Me ha despertado de golpe. Se despertaron con eso. Se me está abriendo el mastodón. Ahí está cobrando uno. O en transparente alguno por la derecha. El puerco está por la derecha. Y en la puni ya también. Hay dos invisibles. No, el mastodón, el mastodón. Por eso te decía que estaba por la derecha. Dentro de transparente. Cuidado, se apresiona uno arriba. Me va a ser bien. Baja de ahí, Edu. Se van a brear el culo. Eh, justo agarré el puntito. Ewe, por tu voy, a la verga. Tu casi se cae el gordo este. Un nuevo viaje le daba a uno ahí. Viejo. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a lo de...? Está muerto allá. Ahí va la puni, ser voladora, eh. Lo que pasa es que el abiticator está en base, eh. Ewe. Ah, sí. Como se ha hecho para un problema. El abiticator está casi muerto. Ahí le pegas, buerco. Puto mastodón de mierda. Ah, puta basura. Dale ahí, dale ahí. Ah, para que le peguen con doble mina, la que mucha madre. Ya hay prácticamente dos fuera. Aunque yo también... Queda la puni se queda entera. A ver, digamos que haces una presión entre los tres. A ver, me lo estoy moviendo por derecha. Yo ya no tengo goma león, eh. Si no, agarren base y yo los puedo detener. Ahí te van los dos. Ahí te van los dos. Si es coger base hay que vengan, brother. Ahí te van los dos, ellos. Si, si, si. Pues te la han hecho. ¡Ah, no, 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 no! Vamos a ver. Te da la puni se nueva, no. ¿Por qué te viene el puto? Ahí me entero que es. Ahí te, ahí te, ahí te, ahí te. Te quedan las puertas. Te quedan las puertas. Te quedan las puertas. Vaya cagadotas, eh, pego. Vaya viaje le he pegado al puerco. Ha volado por los aires. El tifón es un gordo de nave. Wey, el lencero se bajaba a esos trigos, de puta. Deberíamos de meter un lencero, pero un buen lencero. Deberíamos esperar a ver dónde cogen posición y... Es que ahora ya no hay a la rin, ¿eh? Por eso. Mira, uno ya está comiendo ahí. A tal vez ya tienes el puni se. Me está moviendo por detrás ya. Y no le voy a entrar a los que están arriba, que abajo hay. Joder, si es que los teníamos que haber entrado de una. No, y lo que yo, que yo estaba ahí, de frente a ellos. Tengo el tifón. No, yo lo veo, yo. Es eterna la puta mina, ¿verdad? Ay, es la puta punisher de mierda. ¿Cómo te han matado, viejito? ¿De un tiro? No. Putas punisher de mierda. Como hinchan las pijas con las putas minas de mierda, porno. Está la verga y eres el que trae algo, tío. Sí, sí, pero ya me asaparon, boludo. Déjate al puerco, no te pongas a la escorpión aquí. No, digo que te dejes el puerco. Si te bajas al puerco, va a ser más fácil contra los otros. ¿A ese o a la Punisher? Cualquiera de los dos Ajaré al que vea mejor Pero yo igual, ya os digo Vamos de una No os quedéis dando vueltas Ni transparentes Que le peguen un Mastodon a uno Y ya lo dejéis ¿Le vamos a la izquierda? Mira, a los dos de la izquierda El Zumpuerco y el Mastodon No, no, no Sigo acá Se está yendo bien para acá Acá agarré al puerco ya De del lado Puta, ¿por qué? No, ya me quito, se me quito Suba Quedé Solo con los tres Al puerco por la mano le dejé el culo prendido a fuego Al puerco ya está casi desarmada Le queda uno nomás Se va con el Mastodon en pantalla Bueno, ahí se tira Joder, puta Pantalla de mierda Que justo se pone en el puerco Bueno Queda el tifón y el puerco ese Debe que el tifón está ahí dando vueltas como pendejo A tu izquierda, a tu izquierda Bueno, ahí hay que poder irse del puerco No lo choque, se te cae una brecquera Ah, sí, ya está el pate Ahí también los caras de barrio Bueno, hasta mañana Si no A verte A ver cómo queda A ver cómo queda Gracias.